Compañero me decía, viste lo que dijo, viste a propósito Leo Messi ha sorprendido de nuevo en redes sociales No me gusta, obviamente no me gusta eso que dice, no me gusta Y esta vez lo ha hecho junto a su inseparable amigo y compañero en el PSG, Neymar Que la alegría que había hacía que no importase nada Bueno vamos con varias noticias de Leo Messi en este corto video Y empezamos con una de sorprendente de Leo Messi y Neymar en redes sociales Y es que el pasado sábado día 4, Neymar aprovechó para celebrar su cumpleaños Luego del triunfo del PSG ante el Toulouse En una fiesta en la que también estuvo presente Leo Messi y la estrella de futsal Falcao En las imágenes se puede ver al homenajeado vestido con una remera Oversize junto a Falcao y el propio Messi Por su parte Mbappé se acordó del cumpleaños de Neymar Y le dejó un mensaje en redes sociales Feliz cumpleaños artista, disfruta tu día Así lo dedicó el crack francés Vamos ahora con las palabras de Nicolás Tagliafico Que es compañero en la selección argentina de Messi Pero rival en la Ligue 1 y la Copa de Francia Jugador del Olympique de Marsella Que de todas maneras elogió a Leo Messi Y habló sobre el significado que ha tenido la consecución de la Copa del Mundo Y lo dijo así, que Messi sea campeón del mundo es lo justo A ver, no sé si lo necesitaba porque él es el mejor Y no se tiene que etiquetar por campeonatos Pero el fútbol creo que necesitaba verlo a Leo ganando el Mundial Lo mismo aquí en Francia Mucha gente me decía que bueno que haya ganado Leo Vamos ahora con otra noticia más que sorprendente Y es que hace ya tiempo que circularon por redes sociales Distintos rumores sobre la creación de un billete argentino Con la imagen de Leo Messi Sin embargo, es la primera vez ahora que este rumor es confirmado Por alguien del gobierno argentino Y es que la ex ministra de Economía Silvina Batakis Fue preguntada por el tema Y le dijeron en concreto ¿Vos harías un billete del Mundial? ¿Un billete de Messi por ejemplo? Y respondió Sí, totalmente Pero entiendo que es algo que están analizando El presidente Alberto Fernández En una entrevista lo dejó abierto Lo importante para lo que es la economía Es que entiendo que es un tema que se está analizando Y ya para acabar Vamos a hablar del futuro de Messi De Marquinhos y de Ramos en el PSG Véis que hay bastantes diferencias entre ellos Por un lado Leo Messi está en plenas negociaciones con el Paris Saint Germain El central brasileño está a punto de hacer oficial la firma Para un principio de acuerdo Pero por otro lado el que peor lo tiene es Sergio Ramos Que según RMC Sport Todavía no ha recibido la propuesta para prolongar su contrato con el PSG Al contrario que Messi y Marquinhos En el club han decidido esperar con el ex madridista Y tener más garantías respecto a su rendimiento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!